Mi nombre es Edad Escudero, como Soledad mencionó, yo soy ex-Misetur, estoy muy contento de regresar a casa después de 10 años de haber salido a Canadá, donde tuve la fortuna de trabajar en la OSEX Toronto por cuatro años. Después tuve que emigrar a hacer ya mi vida personal a Montreal y empecé a trabajar desde el 2017 en TFO Canadá. TFO Canadá, como mencionó Soledad, es una organización no gubernamental canadiense que opera con fondos del gobierno federal canadiense para desarrollar proyectos de desarrollo y comercio, en alianza con instituciones de soporte de comercio exterior, como es el caso de Promperú, con el cual estamos muy contentos de tener una larga trayectoria con proyectos de gran alcance y de impacto. Lo que yo traigo ahora es el resultado de un trabajo que hemos realizado en TFO Canadá a Soledad de Promperú, y es la identificación de oportunidades comerciales para un grupo específico de producto. No son nueve líneas de productos procesados, las que hemos estudiado, entre septiembre y enero de 2022 y enero de 2023, y esos resultados son los que quiero compartir con ustedes. Se ha mencionado que es un país desarrollado, un poder con población de alto poder adquisitivo, pero acá estamos con muchas pequeñas y medianas empresas, y yo creo que ese es un tema importante. Canadá es un mercado que representa el 10% del mercado norteamericano a nivel de población. Tenemos 38 millones de habitantes, claro, con un alto poder adquisitivo, pero igual es un mercado reducido. A nivel de importación per cápita, eso sí, es mayor que en Estados Unidos. Para las pymes es importante tener en cuenta que el volumen de pedido, es decir, las órdenes de compras, tanto en volumen como en frecuencia, son más manejables para una pequeña y mediana empresa. No les van a pedir 30 contenedores de repente cada dos semanas, una cosa así. Es mucho más manejable. Los estándares que maneja el mercado canadiense son muy similares al de europeo, muchas veces también exigentes, más exigentes, pero son de repente ya conocidos por empresas como ustedes que ya están exportando a Estados Unidos. Entonces, dar el paso a Canadá no es nada complicado. Particularidades de Canadá es los dos idiomas oficiales, que no es un impedimento tampoco para entrar. Si ustedes tendrían que invertir en etiquetado, en paque diferente para cumplir con las regulaciones, pero no es nada complicado. Entonces, Canadá es un mercado muy regulado en cuanto a alimentación, como vamos a ver más adelante. Bien, no quiero extenderme mucho en detallar el tema del perfil del consumidor porque es muy similar al que ustedes pueden encontrar en Estados Unidos, en Europa. Solamente quisiera recalcar el tema de los millennials, que son los que están reestructurando, transformando la forma como se venden, se comercializan los alimentos en Canadá. El uso de tecnologías de información y comunicación, el uso de QR que hemos visto en algunas fotografías, por ejemplo, para las personas que tienen aplicaciones móviles y pueden acceder a información sobre el producto. El tema de trazabilidad, también muy importante. A nivel transversal, en cuanto al perfil del consumidor, el interés primordial en mantener una buena salud a través de la ingesta de alimentos inocuos saludables es crucial. Entonces, todos los esfuerzos e inversiones que ustedes pueden realizar para asegurar que van a ingerir algo que les va a aportar salud y además es delicioso, es digamos un punto importante. Es una fórmula ganadora. En cuanto a tendencias de mercado, es importante el tema multicultural. Canadá es un país de migrantes. Imagínense, solamente el año pasado han ingresado como residentes permanentes más de 438 mil personas de todos lados, principalmente asiáticos. Y esa recomposición, esa multietnicidad es la responsable de lo que ustedes van a poder encontrar en los supermercados. Entonces, muchas veces tenemos productos que pueden ser adecuados para otro segmento de mercado pensando en origen y es muy viable. El tema, bueno, se han hablado de tendencias. Quisiera mencionar el tema de los alimentos saludables nuevamente cuando hablemos de productos procesados. TFO Canadá tiene un sitio internet al cual les invito a visitarles y a registrarse para que puedan acceder a información gratuita. Hay estudios de mercado, hay perfiles de productos, hay bases de datos de compradores también que ustedes podrían podrían acceder. Bien, las características del mercado es hablando siempre en cuanto a alimentos procesados. Canadá es un es un gran exportador de alimentos procesados. Es un país que en líneas generales guarda un perfil bajo respecto a lo que hace. Pero si ustedes se van a Europa, Asia, seguramente van a encontrar en Corea del Sur, un camchatán congelado, por ejemplo, hecho en Canadá. O si se van a Europa, van a encontrar un chicken korma congelado, canadiense. O se van a Estados Unidos, van a encontrar pizza congelada hecha en Canadá. Sí, o un buf burguiñón en Europa hecho en Canadá. La tecnología alimentaria que existe en Canadá es impresionante. Y es ese segmento de alimentos el que ha crecido exponencialmente a raíz del COVID. Todo lo que son los alimentos congelados, que incluye las frutas y verduras congeladas, han crecido enormemente. Estos están ubicados, pues, por lo general en los contornos de los centros comerciales. Y el flujo de gente que atiende a ver esos pasillos es notorio. Uno puede ver, pues, que hay mayor variedad de productos, mayor atención. Y esto a nivel transversal, tanto en las tiendas de gama como en las tiendas de descuento. La regulación. Cuando hablemos de alimentos, y especialmente en Canadá, tenemos que tener en cuenta que es un mercado muy regulado. El gobierno tiene un set de regulaciones que se llama Alimentos Saludables para los Canadienses, donde está detallado todo respecto a las características que deben tener los alimentos para mantener un nivel de salubridad principalmente e inocuidad a uno. Son tan exigentes las regulaciones que, digamos, la responsabilidad, si algo ocurre debido a la ingesta del producto, digamos, lastima a los consumidores, se ordena un total recall y hay alguien que tiene que hacerse responsable. Y el que es responsable ante el gobierno canadiense por daños y perjuicios contra la salud de la población es el importador. No son ustedes los exportadores y no tienen nada que ver. Entonces, ¿qué va a hacer el exportador, el importador canadiense? Les va a exigir a ustedes certificación. HACCP es el estándar. HACCP es el estándar. Si no tienen HACCP, pero tienen otra, digamos, otra certificación de buenas prácticas, menciónenlo. Sí, pero si tienen HACCP, tengan la seguridad que ya están ya con un checklist ahí. Si tienen Global Gap, mucho mejor. Muchas empresas a lo largo de mi experiencia de 10 años en Canadá haciendo promoción comercial me decían, pero certificación es tan complicado, es muy pesado. Pero bueno, así es. Si quieres entrar a Canadá con alimentos, tienes que asegurar la inocuidad y trazabilidad. Sin esos dos es muy difícil. Yo he encontrado unas cuantas empresas que me han dicho, ¿sabes, Edad? Si no tiene HACCP, no importa. Nosotros tenemos un protocolo para asegurarnos que el producto cumpla nuestros estándares y sea inocuo. Pero son contaditos con los dedos, no son todos. Entonces, para asegurar el ingreso de sus productos necesitan certificación que garantice inocuidad. Otras certificaciones muy, muy importantes, digamos, que ganan, ganan, digamos, mayor aceptación, no solamente por el hecho étnico, hablando de kosher y halal. Es, perdón, es el tema orgánico también, ¿sí? Nuevamente, la tendencia de comer saludable y de brindar garantías al consumidor de que en realidad eso, eso tiene, tiene, es inocuo, es sano, es tener una, es una, contar con una certificación orgánica. La certificación orgánica puede ser la de Estados Unidos, puede ser la de Europa o puede ser la canadiense. ¿No? Hay un estudio que se ha hecho en Canadá y respecto a qué sello orgánico transmite mayor confianza al consumidor canadiense y ciertamente es el sello canadiense, pero eso no es excluyente. Funcionan también la certificación orgánica, orgánica para Estados Unidos y Europa. La creciente demanda por alimentos frescos. Esto que ven acá aquí, que tenemos acá, alcachofa. TFO hizo, bueno, realizamos un estudio de mercado justamente acerca de alimentos procesados, ¿no? Viendo el tema de los productos enlatados y estos productos enlatados tienen una franca caída. Está, la tendencia es realmente, es decreciente. ¿Por qué? Nuevamente, productos saludables, el tema de reforzar el sistema inmunológico, el tema de, digamos, tener nutrientes naturales. Todo eso ha impulsado la demanda y el consumo de productos frescos, frutas y verduras frescas. Y en ese sentido, el tema de pesticidas es crítico, ¿sí? A ustedes les van a exigir su certificado, sus specs, ¿no? Pero también un certificado, ellos pasan el producto por laboratorio y si encuentran rastros de pesticidas, tengan seguro que ese va a ser un gran obstáculo, ¿sí? Entonces manejar buenas prácticas es crucial. Soledad mencionó, por ejemplo, el proyecto que estamos trabajando para CPMA, vamos a llevar a Canadá 10 empresas y hay una empresa, por ejemplo, que produce pitahaya y que ha desarrollado un ecosistema en el cual no utilizan agroquímicos, utilizan, digamos, productos naturales y utilizan las abejas para reforzar el tema de la producción y la polinización. Ese es el tema, ese es algo crucial. Hay un manejo propio del producto que garantiza la inocuidad, pero también hay una historia detrás de la cual hablaban antes los expositores, ¿no? Toda esa información es válida para mostrar al potencial cliente que tenemos el producto que busca y que también es sano. A nivel de los canales de comercialización, Canadá es un mercado consolidado en el cual prácticamente tenemos 5 empresas que manejan el 75% de las ventas en Canadá. Ahí tienen el grupo Loblos, tienen el grupo Empire con Sobis y el grupo Metro, que son los principales, pero también está Costco y Walmart. Los 5 tienen tiendas de diferente gama, de alta gama y las tiendas tiendas de descuento. Esta, por ejemplo, de acá es una tienda que, este es del grupo Loblos, es un paque muy simple, el no-name, es la marca de la casa, pero es el paque más económico que tiene. Lo pueden encontrar en Provigo o en Loblos o lo pueden encontrar en Maxi. Todas estas tiendas han desarrollado marca propia y este es otro tema importante en este mercado. Están ganando mayor preferencia. En lugar de comprarse aceitunas pícalos, se compran pues la aceituna con la marca de la casa, que tiene menor precio y es el mismo producto. Es importante ver también cómo estas empresas están creciendo, adquiriendo pequeñas, pequeños retails exitosos. Ahí ven, por ejemplo, debajo de Sobis, no, vamos a ver, debajo de Metro, ven Adonis. Adonis era una tienda, es una tienda retail enfocada al mercado del Medio Oriente, que empezó a crecer, empezó a crecer y desarrolló. Así es que la adquirieron y solamente Adonis ellos manejan más de 300 mil líneas de producto y siguen creciendo. Y esta tienda, por ejemplo, está incorporando productos latinoamericanos y es una puerta de ingreso también para productos peruanos si se trata de étnicos. He encontrado yo la cancha, el maíz morado, cosas así. Pero los canadienses, hablando del consumidor, me lo mencionó Soledad, es tan deseoso de probar nuevos sabores, nuevas texturas y ellos acuden a Adonis, acuden a tiendas étnicas. TIT, por ejemplo, es una tienda étnica que nació en Vancouver y es de productos orientales, básicamente chinos. Fue adquirida por Loblaws, pero TIT ya incorpora productos latinoamericanos. Entonces, los canales de comercialización son amplios y están recibiendo cada vez más un mayor número de productos procedentes de diferentes mercados. Bueno, ahí pueden ver un poco de información estadística respecto al tamaño de mercado. Lo que quisiera que ustedes vean es cómo está repartida la torta, quiénes son los principales proveedores de Canadá en cuanto a alimentos procesados. Estados Unidos, China, México, Brasil. Italia también. ¿Dónde estamos nosotros? Nuestra participación no es significativa. Como número es terrible, no es 1.4 nada más, pero destacamos en líneas de producto. En cuanto a espargos frescos y procesados somos los número uno. En castaña somos, en la castaña, perdón, sí, la castaña no es de Brasil, somos, somos los, éramos los primeros, ahora somos los segundos, ¿no? Nos está, nos está dando la vuelta Bolivia, ¿sí? Pero hay oportunidades y de eso vamos a conversar más a detalle. ¿Por qué Estados Unidos, por qué México son nuestros principales competidores? Bueno, tienen el nafta y la cercanía geográfica, hace que eso haga una gran diferencia. Incluso en productos que ya vienen listos para el consumo, como son los néctares en envases de vidrio, ¿no? Donde el mayor peso es el empaque, ¿no? Eso sería prácticamente muy difícil o inviable llevar, pues, en empaque de vidrio para venderlo al consumidor desde el Perú. Los costos serían altos, pero allá sí es posible por la cercanía, ¿no? China, con sus economías de escala, sí, es fuerte. China compite en precio fuertemente. Hablemos un poco de este estudio de identificación de oportunidades y donde yo quisiera hablar con detalle y recibir también las preguntas de ustedes, si es posible. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Para identificar estas oportunidades y para cerciorarnos que de repente hay una ventana para nuestros exportadores, lo que hemos tenido que hacer primero es una revisión estadística intensa, ¿no? En fuentes canadienses, en fuentes internacionales también. Luego verificar qué estudios previos se han realizado, ¿no? Mencioné el estudio del TFO, hay un estudio de alimentos orgánicos por la Asociación de Comercio Orgánico de Canadá, ¿sí? La Asociación de Retailers también tiene estudios actualizados. He mencionado, he colocado algunos slides ahí. Hay un estudio de precios también interesantes de la Universidad de Gulp, la Universidad de British Columbia, y tienen un tanto importante. Los precios de los alimentos en Canadá están subiendo. La proyección de precios para el 2023 era un 7% adicional. Y esto no es nuevo. Los alimentos frescos en Canadá son caros. Por ello no se paga IGB. Cuando ustedes compran un mango, el mango no paga IGB en Canadá. Todos los productos frescos no. Pero los procesados sí. Los procesados sí pagan impuestos. Entonces, el canadiense, el consumidor, cuando ellos sienten esto, yo soy un consumidor y pues si me voy a Loblaws, que es la tienda más cara, con 100 dólares no hago nada. Tengo que irme a Maxi, donde puedo llenar un poco el carrito. Entonces, el consumidor canadiense, a pesar de que tiene alto poder adquisitivo, no es tan loquito como para comprar y llenar su carrito con 500 dólares. Eso no sucede muy a menudo, salvo con la gente de altísimo poder adquisitivo. Buscan a bang for the buck. O sea, quieren el mejor, quieren sacar el jugo a cada dólar que invierten. ¿Cómo compro un canadiense normal? Yo, peruanito, porque estoy ahí, yo compro, corro a la tienda que está, pero mis amigos me han enseñado que no, que no estoy haciendo bien. Oye, ¿ya te has bajado la aplicación Revy? Ah, ¿cuál es eso? Ah, ok. Esto te va a decir qué cosa hay en especial, qué está en especial en las tiendas. Ok, solamente ve y compra lo especial. O mi mujer, cuando lo compra, sufre porque traigo cosas que no necesito y he estado más de lo habitual. Entonces, no, compra solamente lo que está en especial. Compra lo que está en especial. No, no llenemos la refrigerada de ahora. Entonces, generas un ahorro, ¿sí? Entonces, y en alimentos es crítico. Probablemente no sea 7, probablemente sea 10%. Yo trabajo en una empresa que importa y transforma aceites esenciales y lo vendemos a la industria de la bebida, de la alimentación, de la fragancia también. Y veo directamente cómo se han incrementado los costos. El tema logístico ya lo conocemos bien, pero sigue. O sea, no es que se haya dejado de costar tanto. Hace poco un contenedor desde Piura, 6 mil dólares. Y todavía ni siquiera estaba completo con aceite esencial. De México, igual. La sobrecarga de combustible sigue siendo alta. Sí, sigue siendo alta. Estamos hablando de 47%, 52% que le tienes que subir y dar tus costos de transporte. Y todo eso es trasladado al consumidor. Los alimentos en Canadá cada vez son más caros. Lo que busca el consumidor, bueno, es una combinación bastante exigente, ¿no? Comer bien, comer sano, comer orgánico, pero tampoco gastar tanto. Entonces, ese es el reto ahorita para los productores de alimentos procesados. Después de hacer esa revisión, lo que hemos hecho es investigar directamente en las tiendas. Hemos hecho visitas a tiendas, las físicas, en Toronto, ¿sí? De alta gama, media y baja para constatar la presencia de los productos que nosotros estábamos estudiando. Y allí nos hemos dado cuenta de que existe un gran desarrollo de producto. Que no solamente se obtiene, observa en las tiendas de alta gama, pero sí ya están presentes en las tiendas de descuento. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en una tienda de mediana gama o de baja gama, una mezcla de frutas tropicales donde incluyan fruta de la pasión, la maracuyá, piña, mango y pitahaya, eso ya dice algo. Cuando un retailer incorpora un producto dentro de su línea con su propia marca, ya significa que ya hay una demanda posicionada y hay un flujo y hay un volumen que se mueve. Está haciéndose negocio. Entonces, son esos datos los que tenemos que aprovechar y ver cómo nosotros podríamos insertarnos para aprovechar esas oportunidades. Y eso es lo que hemos estado haciendo, estamos haciendo, visitando a estas tiendas. Obviamente, viendo el tema de precios también. No menos importante ha sido la reunión con compradores canadienses. ¿Compras al Perú? ¿Cuánto has estado comprando? ¿Por qué dejas de comprar? ¿De dónde estás comprando? ¿Qué ventaja tiene? ¿En qué le supera a Perú? Algunos han sido muy gentiles en brindarnos la información, en recibirnos y en darnos algunos insights, como le dicen ellos, que son muy valiosos y los vamos a comentar ahora. Ahora, veamos los principales hallazgos. Y acá yo quisiera, me voy a mover a ver productos y conversar. Y aquí estoy abierto a las preguntas que ustedes tengamos. Una de las líneas de productos que nosotros hemos investigado son los cápsicos, los pimientos fuertes, los picantes, preparados y conservados. Allí el producto con mayor demanda es el peperochini. El que ven con la marca Pastene, se come en restaurante, se come en casa, se come en todos lados. En cuanto a condimentos, seco, molido, triturado, existe. Las salsas. Bernardo presentó la sriracha, también se come en Canadá. Y hay una gran cantidad de salsas que son diferentes, vienen de diferentes países, hechos en Canadá con producto importado también. Entonces, hay un gran desarrollo de producto de pastas y salsas en Canadá, que vale la pena tomar en cuenta si ustedes están tratando de desarrollar el producto. Los jalapeños, no solamente por los consumidores mexicanos, este es un producto que ya se ha consolidado. Los pimientos dulces, marinados, también son muy importantes. ¿Qué tanta oportunidad hay para Perú? Hay oportunidad, pero exigiría un gran, gran esfuerzo de promoción y desarrollo del producto. Vender un producto procesado no es lo mismo que vender un producto fresco. El producto fresco es mucho más estándar. Ahí, obviamente, hablando de mango, por ejemplo, habrá que cumplir las especificaciones técnicas del producto respecto a calibre, respecto a grado BRICS, etc. Pero cuando se trata de un producto procesado, donde intervienen ya ingredientes, preservantes, todas estas cosas, y más aún gustos y sabores, hay que ver si cumple las necesidades del cliente. Si hace el match con los gustos y preferencias del mercado. Nuevamente, como decía Soledad, el cliente final es el más importante. Si nosotros no hacemos el match, esto no se va a vender. Aquí, como les digo, todo lo que sean productos que tengan que ver con la dieta mediterránea, son productos que ya están, digamos, bien capturados por importadores y distribuidores en Canadá. Pues Pasten es uno, único es otro, Crinos es otro. Podríamos seguir mencionando que tienen más de 20, 30 años trabajando y tienen un grupo de productores que les proveen. A veces compran spot, es decir, les falta producto y necesito proveerme. A ver, ¿tú qué tienes? ¿Cumple? Ok, hacemos negocio. Pero normalmente son contratos de uno o dos años con un programa de envíos, digamos, mensuales o semanales. Depende el volumen y las necesidades que tengan. Hortalizas en conserva. Bueno, acá vamos a hablar de la aceituna también, pero quisiera empezar con el espárrago. El espárrago a nadie nos gana allí, ¿no? Pero, ojo, no nos podemos dormir en los laureles porque la producción local se está incrementando, ¿sí? A raíz del COVID, todo esto ha habido un impulso del gobierno canadiense para que se promuevan los productos locales, ¿no? Porque los productos, las empresas locales han sido muy golpeadas. Hay espárrago blanco, hay espárrago verde canadiense, ¿sí? Hay, se está comprando un poquito más de Chile, ¿no? De España siempre viene, ¿sí? Pero aún así nosotros somos fuertes. El tema de los enlatados, como les digo, está en declive. Más van a encontrar producto fresco, ¿sí? Los calibres delgados y medianos. Los gruesos no tanto. Blanco y verde, genial. Con los olivos. Fue curioso porque fui a Crinos, por ejemplo, que es uno de los más grandes importadores y distribuidores de olivos allí en Canadá. Y me decían, ¿qué? ¿En Perú hay olivos? Sí, le digo, cuando llegaron los españoles, llegaron los olivos, los primeros olivos se empezaron a producir en el Perú, ¿sí? También tenemos aceite de olivo. ¿En serio? No nos conocen. ¿Y eso qué significa? Que hay que hacer un gran esfuerzo de promoción. Pero ese esfuerzo de promoción no puede ser en solitario. Tiene que ser en tándem. Y eso es lo que ha sido exitoso antes. Sector público y privado, ¿sí? Entonces, en Canadá, probablemente, bueno, en Europa, en Estados Unidos, es muy popular encontrar ahora las barras de olivos, ¿sí? Donde ustedes tienen como a granel para que ustedes con el cucharón lleguen en su pote y lleven el peso que quieran. Eso ya está, digamos, en todos lados lo pueden encontrar. No solamente en las tiendas de alta gama, sino en las de media gama. No, en las tiendas de descuento no lo van a encontrar. O sea, con tipo Maxi o Super C, no. Pero sí los encuentran, ¿sí? Y el canadiense consume bastante olivo. Cuando ustedes se van a una fiesta, un cumpleaños, una de las cosas que le van a sacar ahí es olivos, ¿no? Entonces, y también hay una gran población de migrantes del Medio Oriente, ¿sí? Libanes, sirios, turcos, y consumen. Ellos son los que se han encargado de popularizar algunas variedades, como la calamata, ¿no? Entonces, es muy fuerte. Habla, bueno, hablando de variedades preferidas, calamata y manzanillo, los dos. En cuanto a calibre, hay de todo. Hay de todo. En las tiendas de alta gama pueden encontrar las jumbo, las grandes, pero en las tiendas de mediana y baja van a encontrar medianas y pequeñas. Los rellenos son diversos, ¿sí? Los rellenos son muy diversos. Desde pimientos dulces o pimientos picantes o almendras, ¿sí? Hay de todo. Hay también mezclas donde hay alcachofas, otras especies con aceitunas. Entonces, hay un gran desarrollo de producto. Acá, como siempre, yo vuelvo a recalcar, el tema de promoción es muy importante. No conocen este producto. Si queremos, digamos, aprovechar alguna oportunidad, tenemos que hacer una promoción sostenida, porque Canadá ya viene comprando de Italia, de España, de Grecia, de Líbano, por décadas. Entonces, pero pueden intentar con nuestro producto. Yo fui muy... Le presenté esta información a una empresa que se llama Cinda, Alimentos Cinda. Ellos son de origen libanes, si no me equivoco. Y ellos venden en pequeños empaques, ¿sí? Donde ustedes pueden ver la aceituna. Y también me dijo lo mismo, ¿qué en Perú hay? Y le digo, sí, sí hay. Me gustaría conocer. Ahora que vamos a llevarlos a CPMA, vamos a ir a llevar a Alimentos Cinda a ver estos productos. Pero, como les digo, tiene que ser sostenido. De nada vale que vaya a una empresa, en una feria y después no se aparezca nunca más. O que se haga una promoción en una feria o algún evento y después las aceitunas peruanas no se vean nunca. Entonces, hay que sostener. Hay que sostener los esfuerzos de promoción. Bueno, las alcachofas, sí, tenemos acá las alcachofas y tenemos las verduras. Nuevamente, el tema de enlatados hacia abajo. Donde sí se está repuntando la demanda, digamos, las ventas también, es en lo que es congelados. Las verduras, los mix de verduras congelados, yo los compro, todo el mundo los compra. O sea, y a raíz del COVID fue crucial. O sea, compraban en formatos grandes de dos kilos. Tú los reservas y vas sacando de allí. Nadie quería ir a los centros comerciales a exponerse. Entonces, los formatos grandes se hicieron populares. Pero durante el periodo COVID ahora ya no se están vendiendo tanto los de formato grande, salvo en tiendas de alta superficie como Walmart o Costco. Si hablamos de ProVigo, Metro, IGA, son formatos de kilo, medio kilo máximo. Y las variedades son importantes. Si quieren ustedes hacer un guiso, ya tienen pues acá lo que tienen. Zanahorias, vainitas, un poco de arvejas. Es impresionante. Lo que podrían hacer para ver qué cosa hay, qué cosa hay en el mercado, es visitar las tiendas virtuales que tienen estas marcas. Allí exhiben todos los productos. Las frutas preparadas y en conserva. Nuevamente, el tema de enlatados hacia abajo. Pero el tema de las frutas en conserva en vidrio está teniendo acogida. Pero no en todas las tiendas. Esto lo van a encontrar en tiendas de alta gama tipo Pusateris o Sask. Y en las tiendas más importantes de cada marca tipo Loblos o IGA o el mismo Metro. ¿Qué frutas son las más usuales? Mango y el durazno. He encontrado también algo de higo, pero no todo el tiempo. Higo en un líquido azucarado. Es una cosa no tan usual. Hay frutas que ya están entrando y se encuentran con más frecuencia, como el lychee o el jackfruit. Acá tenemos el jackfruit. Pero son frutas que han dado en el gusto del consumidor canadiense. Y si ya lo ves, semana tras semana, es que ya han pegado. ¿Ven en la esquina inferior derecha un mix de frutas listo para consumir? Ese es el tipo de producto que actualmente tiene mayor demanda. La gente no tiene mucho tiempo para preparar a veces la lonchera de los nenes que agarra. Pues compra allí uno o en su ruta al trabajo o al colegio lleva eso y ese es el snack. Hablábamos de snacks saludables como tendencia a consumo. Por ahí va la cosa. No tanto por los envasados. Los envasados, cuando tienen harta demanda, en festividades. Por ejemplo, cuando viene la Navidad y necesitamos preparar nuestro pavo y necesitamos las piñas en rodaja. En lugar de comprar una piña tremenda, pues aloimos una lata y ahí está. Lo mismo con los duraznos o con otras frutas que sirvan para desarrollar una preparación especial. Los mix de verduras también son muy populares, pero yo diría que el mango acá tendría un gran potencial, pero en base de vidrio. No quisiera ser tan tajante en eso, pero depende mucho del cliente que ustedes tengan. cuando desarrollen un producto procesado, seguramente ustedes ya lo tienen acá en el Perú, ya lo tienen desarrollado, pero introducirlo tal cual quizás no sea factible porque van a haber algunas diferencias, habrá que tropicalizar. Entonces, si tienen ustedes el mango, hablando de este caso, y pueden hacer mango en conserva, presenten el producto tal cual como lo tengan y después desarrollenlo con el cliente canadiense, para asegurarse de que va a cumplir con los estándares o digamos las características que él desea para el producto. Aceites comestibles. A raíz del COVID, no, no, a raíz de la guerra ruso-ucraniana, la provisión de aceites en general cayó porque obviamente el aceite de girasol o el de canola que venía de Ucrania se fue al piso y hubo una necesidad de digamos buscar otras alternativas. En este periodo, uno de los aceites que cobró mayor digamos notoriedad en su crecimiento fue el aceite de palta, el aceite de avocado. Acá competimos con países que tienen economías de escalas tremendas. España es el principal proveedor de aceite de olivo, tanto así que ustedes pueden encontrar aceite que viene de Italia pero el aceite es español. Vienen aceite de Tunisia, aceite de Argentina, Argentina, Chile un poquito, Tunisia y Turquía, pero fuerte y Líbano también. A nivel de precios es una locura porque normalmente este aceite, por ejemplo, esta botella que es de cuánto? 250. Esto estaba alrededor de 14 dólares, 14 dólares canadienses, que sería más o menos como unos 10 norteamericanos. Sí, pero esto es un aceite con infusión. Sí, es un aceite de infusión. Si hablamos del aceite extra virgen, normalmente el precio del litro lo pueden encontrar entre 11, 14, 8 hay veces, pero de vez en cuando lo encuentras a 6 dólares y tú no sabes cuándo viene esa oferta. Entonces, es un reto, digamos, ser competitivos acá. Las empresas que quieran exportar a Canadá aceite de olivo regular, sin ninguna diferenciación, tengan por seguro que la batalla va a ser de precios. Calidad, yo creo que estamos a la par o de repente superior, pero precios van a ser muy, muy, muy fuerte. El aceite de Sacha Inchi. Yo estuve en la OSEC Toronto desde el 2013 y desde esa época estamos introduciendo el aceite de Sacha Inchi. Es una demanda que, como vieron en las estadísticas, no ha despegado, se mantiene estable, sigue encontrándose este aceite básicamente en tiendas, digamos, de alimentos saludables, tiendas orgánicas como Abril. Esta es una tienda de alimentos orgánicos y naturales en Canadá. De vez en cuando podrías encontrarlos en un Loblaws o un Pusateri, pero básicamente son tiendas especializadas. Acá nuevamente con el Sacha Inchi se necesita un esfuerzo de promoción mayor, intenso, para dar a conocer las bondades de este aceite. Otro tipo de aceite, bueno, he mencionado el tema del abocado, pero pues el tema de la canola yo creo que no nos interesaría mucho analizar esto. Jugos y néctares. Nuevamente con el tema de alimentación saludable. Uno de los productos que ha tenido una caída tremenda en cuanto al consumo es el jugo de naranja hecho de concentrados. ¿Sí? Y eso vale también para el jugo de arándanos de concentrados. Todo lo que tenga que ver con concentrados porque estos van a tener algún ingrediente artificial, preservantes, otras cosas, la demanda está bajando. Y otra vez que está subiendo son los jugos naturales. Pero acá tenemos una producción local muy fuerte en el tema de los arándanos, por ejemplo, los berries en general. Hay néctares y jugos de mezclas. y la que viene también de Estados Unidos es muy fuerte. Eso no significa que no haya oportunidad, pero tendríamos que diferenciarnos. ¿Qué vamos a ofrecer adicional? ¿Generamos una mezcla diferente? ¿Lo hacemos orgánico de repente? ¿O trabajamos de repente se me ocurre, vemos el tema de la alimentación keto, ¿a qué segmento nos ubicamos? Acá va a determinar el éxito en la identificación del segmento y en la identificación de nuestro cliente. El aceite naranja sigue igual fuerte, aunque los precios se han incrementado fuertemente. Normalmente un jugo de naranja de dos litros y medio son siete dólares, pero lo hemos encontrado hasta nueve dólares últimamente. Y eso es por los urgenos que destrozaron las plantaciones de naranja en Florida, México también con las plantaciones de naranja que a raíz del green indices y las sequías pues ha mermado la producción. Lo que sí hay es esto. No sé si ven acá, son los shots. Acá yo traigo un shot de jengibre, 19 dólares. 60 mililitros, 60 mililitros. Y esto es hecho de jengibre. Y Perú es uno de los principales proveedores de jengibre en Canadá. Y así como estos tienen de diferentes, de cúrcuma o de mezclas. Pero nuevamente, no todos te van a comprar una botellera de 60 mililitros a 15, 19 dólares. Nuevamente, es un segmento de mercado que tenemos que hacer acá es buscar, es identificar al cliente quién está vendiendo esto, quién está comercializando esto y ofrecerle, mira, yo tengo algo similar o mejor, probémoslo. Y eso toma tiempo y ahí hay que tener temple, hay que tener fortaleza, hay que ser perseverante. O sea, un negocio de procesados a veces puede tomar un poquito más tiempo que el desarrollo de una orden de compra de producto fresco. una empresa peruana, no voy a mencionar el nombre, pero voy a mencionar el nombre de la empresa canadiense, estaba desarrollando una mermelada sobre la base de superalimentos, superfoods, superfoods peruanos en una mermelada y eso fue el 2018. Siguen desarrollando el producto, siguen desarrollando las conversaciones, ¿se dan cuenta? O sea, es así, es así, hay que ser perseverantes y lo otro, esta empresa canadiense, por ejemplo, Grace Foods, no provee solamente a Canadá, cuando hace negocio y encuentra un producto, los vende en Inglaterra, los vende en el Caribe y los vende en Canadá. Una empresa con la cual estábamos trabajando el tema de la maca, la empresa se llama Terflo y esta es una empresa que fue fundada en los 1800 en Europa, después abriendo la sucursal en Canadá. Están desarrollando una mezcla de proteínas donde la maca es uno de los componentes, ¿sí? Y eso fue también el 2018. La empresa peruana fue a visitarlos el 2019, la última vez fue en el CHFN en Vancouver y siguen conversando. Pero el día que desarrollen el producto, como mencionaron antes, entra al fast track, ¿no? Y ese es el tema con los compradores canadienses. Cuando encuentran un buen producto, un buen proveedor y es consistente en temas de calidad y no cuidar, principalmente en esos dos, avanzan, vienen las órdenes de compra, ¿no? Yo lo veo en la empresa donde trabajo. Hay veces por el tema de la misma situación, la guerra muy grande, los temas logísticos, los precios suben y tenemos que pagar un precio más alto. Bueno, hay que pagar el precio de mercado y eso es lo que hacen las empresas canadienses. No saben que es un mercado pequeño, que compiten por el producto y están dispuestos a pagar un poco más, pero hay que ser consistentes, hay que ser serios, hay que ser, bueno, hay que perseverar en eso, ¿no? La calidad, el precio, la competitividad. Ya, ok. Barras de energía. Acá la competencia es durísima, durísima, tenaz, como dirían los colombianos. Acá tienen una gran variedad, ¿sí? Y yo los invito a ver algunos ejemplares que he traído acá donde van a ver la variedad y la sofisticación y la composición y la oferta de los productos. ¿Qué cosa es la tendencia acá? Proteínas de origen vegetal, ¿sí? Energía. En cuanto al empaque, a simple vista ustedes van a ver la composición y los beneficios que van a tener en la ingesta de este producto, ¿sí? Certificaciones, orgánico, keto, sin gluten, ¿sí? Y los precios no son tan baratos. Una barrita de estas está alrededor de cuatro dólares. Una barrita. Mientras por cuatro dólares ustedes se pueden comprar un empaque de seis barras convencionales, ¿sí? Pero el mercado está funcionando, se está moviendo y hay un segmento de mercado, pues, de personas preocupadas por la salud y de la fortaleza física que están demandando esto y son capaces de pagar ese precio. Si ustedes están en el negocio barras energéticas, conversemos, ¿sí? Conversemos y acá hay un potencial, pero hay que trabajar duro el desarrollo del producto. Nuevamente, acá, contactar al potencial cliente y desarrollarlo. Cumple con tus estándares, funciona, te gusta y se mueve hacia adelante. Snacks, estos son los que han crecido más. Yo creo que acá hay una oportunidad franca para todos los que, las empresas peruanas que desarrollen frutos secos y nueces, ¿sí? Son los que más han crecido. La gente que trabaja en casa suele comer seis veces, estadísticamente, seis snacks durante el día y normalmente son frutos secos, nueces, cosas saludables. Me dicen que tengo poco tiempo, así que me voy a apurar un poquito. Piscos. Bueno, en Pisco solamente, en Canadá, Pisco chileno, Pisco peruano. Lamentablemente, Chile vende Pisco porque negociaron tempranamente el acuerdo libre de comercio, incluyeron el Pisco y ahí está. Chile ya vende un Pisco transparente, se parece al peruano, sino que es un producto totalmente diferente. Si ustedes están en el negocio del Pisco, necesitan un agente, definitivamente necesitan un agente porque hay que estar allá, desarrollar las relaciones con el cliente, que en este caso en Toronto es el SBO, les voy a explicar después, y también monitorear cómo va la demanda porque el Pisco peruano lo consumimos solamente peruanos y los restaurantes peruanos y hay que hacer un esfuerzo de promoción en los bares, restaurantes canadienses, hay que hacer un esfuerzo de promoción sostenido. Yo creo que allí la OSEX tiene un rol muy importante. Hay que, en todo lo que es licores, la comercialización está monopolizada en Canadá. En este caso, en Toronto, es el Liquor Board of Ontario, el LCBO. En el caso de Canadá, perdón, de Quebec, es el SAQ, la Sociedad de Alcoholes de Quebec. Ustedes, si exportan a Toronto, ese producto no lo pueden mover a ninguna otra provincia. No, no, porque en otra provincia hay otra entidad responsable de la comercialización de alcoholes. Los restaurantes le compran todos los alcoholes duros, los compran en el LCBO. Entonces, ¿cómo venderle al LCBO? El canal es muy sencillo. Hay una web, una página web que es Doing Business with LCBO y ellos tienen un requerimiento de producto. ¿Sabes qué? Necesitamos tanto volumen de pisco. Entonces, van las personas, los exportadores interesados y lanzan sus ofertas. Fichas técnicas, etc. Y ellos hacen un sistema de calificación y pues si se aprueba, sinceramente, se sacaron la lotería. Mientras la demanda se mantenga, el LCBO va a comprar siempre. Va a renegociar un poco el tema de precios pero va a comprar siempre. En este caso, el representante, el agente que tengan va a ser crítico, crítico, crítico. Conozco un caso muy especial y me permito mencionar el nombre porque es la empresa de un amigo y ex compañero de estudios en la Universidad del Pacífico, Hugo y Ataco, tiene su pisco, se llama Pisco Zapac. ¿Sí? Y ellos están exportando a Canadá. Ahora, creo que pasaron de dos cajas a 50, 60 cajas y les está yendo muy bien. Y la clave de su éxito ha sido desarrollar el producto, desarrollar una etiqueta, desarrollar un material promocional informativo y tener un agente y un agente que se mueva, que haga un esfuerzo de promoción, que trabaje el tema de marketing digital. Entonces, Canadá consume bastante licor. Acá, yo creo que hay un espacio que todavía no lo estamos aprovechando y sería, bueno, yo hablé con Hugo y él está dispuesto, por ejemplo, a tener una plática con empresarios que quieran también exportar pisco. Es una persona dispuesta a compartir su experiencia. Yo creo que acá tenemos una oportunidad muy importante. Harinas y cereales. A raíz del COVID, todo el mundo empezó a cocinar en su casa, como ocurrió en Estados Unidos y en otros mercados. ¿Y qué sucede? Pues, tenemos comida saludable, entonces las empresas han empezado a desarrollar harinas especiales para diversas preparaciones. En Estados Unidos, en Canadá, el pancake es típico, ¿no es cierto? Pero mejor es comerse un pancake saludable. La empresa Two Americs con su marca Gogo Quinoa ha desarrollado harina para hacer pancakes, que es mucho mejor que la harina convencional. Hay harina de camote, ¿sí? Hay harina de diferentes tipos, cada una con propiedades diferentes, cada una ofrece versatilidad para cierto tipo de preparación. ¿Existe oportunidad acá? Yo creo que sí, pero igual, la demanda recién está gestándose, ¿sí? Y los volúmenes que se manejan no son tan altos. Yo creo que es un tema para explorar y si se trata de desarrollar alguna mezcla especial, nuevamente, contactar al potencial comprador y desarrollar el producto con ellos. frutas congeladas, yo creo que acá está nuestra gran oportunidad, ¿sí? Ya nos conocen por el mango, ya nos conocen por el banano orgánico, el tema del berry, de los arándanos peruanos, está cada vez más en el radar de los compradores y yo creo que esta es la puerta de entrada para introducir más productos, ¿sí? Si ya estamos teniendo éxito con el mango y tenemos clientes que manejan otra línea de productos, yo creo que ellos estarían más que interesados en sumar una línea más con ustedes, ¿sí? Y acá los formatos, como les digo, son diversos, desde formato de 2 kilos hasta formato de 250, medio o un kilo, tanto en las líneas, líneas, digamos, las marcas propias como marcas privadas. Aquí es muy claro lo que está sucediendo. Ustedes van a ver más Marc Maison, la marca de la casa, la marca de la tienda y menos marcas privadas, ¿sí? ¿Por qué? Porque las tiendas, los supermercados se han dado cuenta que hay más negocio en esto, ¿sí? Entonces, acá lo que hay que hacer a través de las oficinas comerciales, la oficina comercial es ver la forma de tener al comprador de Loblaws, al comprador de Metro, al comprador de Sobis, ¿sí? para presentarle la oferta peruana de frutas y verduras congeladas. Sumo el tema de las verduras congeladas acá, en esta misma línea de producto el tema de las pastas, los purés, es muy importante, ¿sí? Ha habido una explosión tremenda en la variedad de productos orientados a la nutrición de bebés, pero aquí el reto es que tiene que ser 100% orgánico. Ninguna mamá allá va a querer meterle algo a la boca que no sea sano a su bebé, yo creo que todos, igual acá, pero digamos ese es el estándar, alimentos para bebé, los purés, tienen que ser orgánicos, tienen que ser orgánicos. Sí, sí, y bueno, lo dejo allí porque ya me excedí de tiempo, igual al final de la presentación está, está, están mirados de contacto y yo creo que no va a ser la primera vez que vamos a estar con TFO, por favor, visite la página web, regístrense y aprovechen toda la información disponible para ustedes. Gracias.